Tengo un nuevo video para ganar en este caso, en este preciso instante Vamos a jugar otro juego Vamos a jugar Moto X3M Es un juego que a mi no me gusta Pero solo lo hago por ustedes y por el contenido Vamos a jugar Ok Ya vamos a comenzar a jugar Estoy en un restaurante Por favor no me gusten Por favor quiero likes El que le dé like a este video Comenta Tiene que comentar moto Si lo comentan Les daré un video Un video que ustedes me den por ahí en los comentarios Que me dejen ver un video wey Wey ves Es que es difícil La única manera de ganar en este video juego Es que osea Yo no puedo llorar Claro wey Claro Imposible que yo llore en un video Pobre monito me da pesar Porque le ponen penchos a la sol wey Le llené el cancho wey Y lo le dio le dio león Bueno si se para el video solo no es mi problema Ahí explotó Mira la pico la pico la pico Emiliano Me morí otra vez Ok vamos a Lo único que se tiene que hacer acá Es lo único que se tiene que hacer Ay Lo he tenido con un segundo Oh my gosh Está muerto Se murió Y se mató Y a su barco lo llamó libertad Es imposible No lo puedo pasar Llevo años Pasándome este nivel Y no lo he podido Llevo dos meses Y duro Doce años Jugando este nivel Y no lo he podido pasar Imagínense Esto me chata Esto me mata Estoy desestresa Estoy desestresa Mucho Estoy desestresa mucho Porque estoy Ay una Mamá No no Además tiene Es lo único que yo quiero Que le echa la mano A una única La única cosa Que yo quiero hacer La verdad Sabéis que Ok Chicos Ok 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 Vamos a conectar internet Hay que conectar el internet Sí Chicos esperen Esperen Perdón por Espera Es que quiero jugar a Roblox Y tuvimos que conectar Al internet Ya lo conectamos Espera ya lo conectamos Ojalá que salga Roblox Es uno de los juegos Que a mi me gusta Solo que me Me Está Lo único que acá tendríamos Es Bueno chicos Acá Aquí se acaba este video Chao Estoy comenzando a grabar Eh ¿Por qué? Zero Three Two Chao Perdón Pero aquí se va a acabar este video Chao Chao Chao